En primera persona, en primera persona, entrevistas en Radio Q. Estamos en comunicación con el doctor Hugo Zapp, secretario general de la Universidad Nacional de Tucumán. ¿Cómo está doctor? Buenos días. Néstor, el chino Luna, los saludos. Hola, un gusto de escucharlo. Licenciado, ¿no doctor? Bueno, licenciado, yo tengo algunos problemas, debo confesarlo, con las profesiones, ¿viste? Pero hay algunos, bueno, que no es tu caso, pero hay muchos que por ahí se ofenden, entonces trato de manejarlo, googleo antes y todo, y luego, no, yo soy magíster, no, yo soy... Con todo respeto, porque después van a decir, o sea, se llama al doctor, ¿no? Claro, no, no, hay que ser cuidadoso. Yo soy licenciado en ciencias políticas. Licenciado en ciencias políticas, está bien. Lo de ayer, sin lugar a dudas, hacía una introducción al principio del programa y hablaba concretamente de este fallo de cálculo que tuvo el gobierno nacional porque no es lo mismo confrontar con algunos sectores piqueteros, hasta la propia CGT, que confrontar con algo que es un sentimiento casi fundacional de la Argentina como es la educación pública. ¿Lo percibís de esa forma? Totalmente. Yo creo que ayer quedó demostrado que el límite para la sociedad argentina es la educación. Nosotros podemos disentir, podemos discutir, podemos creernos dueños de una parte de la verdad, pero cuando el pueblo, la sociedad en su conjunto ve atacada lo más esencial que tiene un país que es la educación, todos estamos juntos. Más allá de que hayan formado parte de esta movilización partidos políticos, que agrupaciones sindicales que son bienvenidas y que acompañan el reclamo, la espontaneidad que tuvo ayer la marcha en el país y en Tucumán en particular, yo que tengo muchos años de universidad, no la he visto nunca. Yo recuerdo una marcha con el contador Mariliano como rector, también en defensa de la educación pública multitudinaria, pero la de ayer pasó todas las expectativas que nosotros creíamos. Y esto es lo que usted dice, el gobierno se equivocó al minimizar una cuestión que es de todos los ciudadanos, porque la universidad es de todos, la educación pública es de todos y la consigna era muy clara, la defensa de la universidad pública. Más allá de que después pueda haber sectarismo o oposiciones individuales o colectivas, la única bandera que nos unió ayer es la defensa de la universidad pública. Y ese es el límite que se le puso al gobierno ayer. Ahora, a partir de ahora, sin lugar a dudas, viene la postura o esperar algunas cuestiones, porque digamos en una Argentina permanente del relato y de tantos medios de comunicación, si querés llamarle, también empiezan a buscar contar la historia desde la visión que les pertenece. En este sentido, ¿se avanzó algo, digamos, en las primeras horas de hoy, después de la marcha, hubo alguna comunicación? Ayer hacían un esfuerzo para decir, ya se depositó el 70% del aumento del presupuesto. Vuelvo a repetir y quiero ser claro, no sobre el total, sino sobre los gastos de funcionamiento. ¿Se avanzó algo desde la Nación? Que yo tenga conocimiento o no, al contrario, hoy leía las declaraciones del vocero presidencial diciendo que esto está terminado, que se cita para el 30 de abril al Consejo Interuniversitario Nacional para la Secretaría de Educación de la Nación, cosa que lamentamos, que crean que esto es un tema terminado, culminado. Así que esperemos que la democracia significa diálogo, lo digo siempre, que se abra el diálogo con respeto, con poner todo sobre la mesa. También hemos recibido muchos agravios del presidente de la Nación a través de sus redes sociales. Creo que eso nos contribuye porque, como usted bien lo dice, esto del relato, o la grieta en la Argentina sea de izquierda o sea de derecha, el ciudadano común, el que quiere la universidad pública, el que tiene problemas para terminar el mes, está cansado. Venga de donde venga la grieta, venga de donde venga el relato. Así que esperemos una selección más madura, que se llame a un diálogo, que se cite a las partes interesadas, porque como usted también bien lo dice, el aumento del 70% es sobre gastos de funcionamiento, que significa el 5% de lo que es realmente el presupuesto. Y acá estamos discutiendo que hay docentes que ganan, están por debajo de la línea de pobreza, que hay no docentes que también sus salarios han quedado muy por debajo del proceso inflacionario que ha vivido nuestro país. Así que soltamos nuevamente al diálogo, al gobierno nacional y sentarse en una mesa a discutir con los rectores de las universidades nacionales esta problemática que atañe a todos los argentinos. De aquí en más y viendo para Tucumán, ¿tienen previstas algunas acciones? ¿El consejo se va a reunir? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Los siguientes pasos es que el sector va a plantear continuar y buscar el diálogo a nivel nacional. Usted sabe que tanto las paritarias como los salarios docentes y no docentes se discuten en Buenos Aires y vamos a estar en alerta y movilización permanente en la Universidad Nacional de Tucumán, porque esto no se agota con una marcha y una protesta, sino que en base a esta marcha y a esta protesta que ha sido multitudinaria, esperamos una respuesta acorde a la necesidad de las universidades. Yo escuchaba a un doctor hoy que no tiene militancia, no es ni siquiera de un partido político, que el Hospital de Clínica de Buenos Aires es un ejemplo a nivel mundial. En el mes de junio terminarían las posibilidades de ellos de hacer cirugía y esto es gravísimo. Si no tenemos conciencia de esto o si el debate lo queremos desviar para otro tema, como por ejemplo las auditorías en las universidades nacionales, estamos muy errados. Las auditorías se hacen también de una ignorancia tal de algunos funcionarios nacionales y algún periodismo también, permítame, que quieren desviar la atención en donde no la tenemos que hacer. Hoy nosotros no estamos en contra de nadie, queremos más y mejor educación pública. La última y no te robo más tiempo y tiene que ver con lo que sucede, digamos, en la provincia. En los últimos semanas hubo en algunos medios algunas denuncias en referencia a la ciudad universitaria. ¿Puedes explicar qué es lo que pasa y cuál es la situación? Sí, totalmente. La ciudad universitaria que expresa la ley en la década del 40 estaba situada en San Javier, una ciudad universitaria que durante esa época hasta hoy no se la llevó adelante y que hoy estamos analizando y hemos conformado una comisión de expertos de arquitectura y de ciencia exacta que está pronto a darnos el informe de la factibilidad de esa ciudad universitaria. Usted imagínese que en ese momento había 10.000 estudiantes y tenemos 80.000. Había 1.000 docentes, hoy hay 10.000 entre docentes y no docentes. La factibilidad desde mi punto de vista y desde mi óptica es impracticable. Yo creo que eso es más fuego de artificio y de algunos medios, no sé si son medios realmente, de comunicación que ven en este punto como si fuera algo prohibido analizarlo en la universidad. La universidad debate todas las veces este tema en el seno del Consejo Superior, tuvo tres años debatiéndolo. Hemos iniciado acciones legales a la provincia y a IMAD para recuperar el 40% de las utilidades de IMAD. Ahora bien, hoy con lo que se discute en hemos pedido información a la Cámara de Diputados de la Nación y al Senado de la Nación para saber si hay planos aprobados, como dice la ley, no hay ningún plano aprobado. Es decir, en el debate que se suscitó en esa época, dice en base a planos aprobados. No había planos aprobados, pero de toda manera los planos encontrados, que no son planos sino son láminas encontradas en el seno de la universidad, están siendo analizadas y van a ser puestas a consideración de la sociedad en su conjunto y de la comunidad universitaria en particular muy pronto. Te agradezco la comunicación. Gracias. Está previsto una reunión. Sé que ayer estuvieron en reunión con los diferentes decanos de las facultades. ¿Hay alguna próxima reunión? Para saber el cuadro de situación de cada uno con la falta de presupuesto. Mañana, en primer lugar, tenemos algo histórico para la universidad que puede ser la asamblea universitaria que termine con modificar el estatuto de un largo proceso de deliberaciones, más de 10 años nos llevó a analizar este estatuto y mañana hay una asamblea a las 9 de la mañana en el Centro Birla con 156 participantes que son los asamblearios que conforman la Universidad Nacional de Tucumán para discutir dos temas esenciales que es el sistema electoral y órganos de gobierno. Una vez concluido eso, seguramente el martes que viene va a sesionar el Consejo Superior que ayer pasó a cuarto intermedio por la marcha que se realizó y seguramente ahí se analizarán los pasos a seguir en vista a mejora presupuestaria para nuestra universidad. Que tengas buena jornada. Gracias por la deferencia. Gracias, como siempre, a usted por tanta y tan buena información. Pasaba el Secretario General de la Universidad Nacional de Tucumán, el licenciado Hugo Sá. Gracias, como siempre, a usted por tanto, 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 a